Me llamo Carlos, tengo 27 años y estoy orgulloso en decir que soy el fundador de la primera casa patera oficial registrada en Bristol. La verdad es que han pasado por esta casa más personas de las que puedo llegar a recordar. En esta casa, cualquier vacío que haya es un buen sitio para dormir. Me llamo Nacho, tengo 27 años, soy técnico de sonido y soy el puto amo fregando planos. Soy Lucía, tengo 25 años, soy socióloga y me vine a Inglaterra hace unos meses para trabajar como UPR. Me doy un estudio sociológico sobre cómo los niños son educados como es lo que nos. Venga, vale, se va a ser Juanjo y cierra la puerta del salón, que sonará ahora. Está todo controlado, tengo todo controladísimo en esta casa.